Puentes vehiculares, distribuidores viales, segundos pisos, ciclopistas elevadas, puentes peatonales. Se ha vuelto común en muchas ciudades y pueblos de nuestro país ver cómo más y más gobiernos construyen estas estructuras elevadas, pensando que al hacerlo llevan la modernidad y el desarrollo a sus pueblos. Mientras, algunos habitantes ven con asombro cómo supuestamente llega el primer mundo a sus municipios. Esto se ha vuelto tan común a tal grado que algunos municipios de México padecen Disneylandia. ¿Pero te has preguntado a quién realmente benefician las estructuras elevadas en nuestras ciudades? Son infraestructuras caras, muy caras en comparación con el beneficio que pueden hacerle a una comunidad. Cientos y hasta miles de millones de pesos gastados en pocos meses son la constante. Obras que sirven para la foto y para el informe de gobierno para decir que hicieron algo. Obras que sirven para poner el logotipo del gobierno en turno. Obras que sirven para gastar el dinero rápido y fácil, sin complicaciones administrativas y de paso, dicen por ahí, para llevarse el moche. Tal vez beneficiará a ese 20% de la población que tiene automóvil propio. Y eso no siempre sucede, pero el 80% restante no verá ni un solo beneficio, a menos que haya trabajado en el proceso de construcción. Mientras tanto, las colonias, unidades habitacionales, barrios, sus calles, banquetas, parques y ni hablar del transporte público, casi siempre están en mal estado y con poco presupuesto para una arregladita. Nuestras ciudades no son parques de diversiones y quienes las habitamos no somos automóviles de la película Cars. Somos personas que caminamos.